Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa a última hora. Ucrania ofrece a Rusia su renuncia a la OTAN a cambio de obtener garantías de seguridad en su territorio. Moscú asegura que reducirá drásticamente las operaciones militares en las áreas de Kyiv y Chernevi para avanzar en el diálogo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes, muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. La reunión entre las delegaciones rusas y Ucrania celebrada este martes en Estambul ha concluido sin un acuerdo en firme. Pero con los avances más notables hasta la fecha hay un claro cambio de tono. La parte rusa ha definido el diálogo como constructivo y representantes ucranios han llegado a decir que lo discutido en Turquía sienta las bases para una eventual reunión entre los líderes de ambos países, si bien Moscú prefiere que los ministros de exteriores firmen antes un acuerdo. El equipo de negociación ucranio del gobierno de Volodymyr Zelensky ha manifestado que Ucrania sellaría su neutralidad y por tanto renuncia a entrar en la OTAN, como exige el presidente Vladimir Putin, siempre que Kyiv cuente con garantías de seguridad en su territorio ofrecidas por terceros países. Por primera vez, el gobierno de Kyiv ha hablado también de negociar la situación de Crimea, que Moscú se anexionó con un referéndum ilegal en 2014. Aunque dentro de un periodo de 15 años y de hablar sobre el estatus del Donbass, pero en una reunión entre Zelensky y Putin, que parece ahora más cercana. Por su parte, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, ha anunciado que para avanzar en el diálogo y aumentar la confianza mutua, Moscú ha decidido reducir drásticamente las operaciones militares en las áreas de Kyiv y Chernihiv. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias del día. Rusia acepta disminuir las operaciones en torno a Kiev y Chernigov. El jefe negociador ruso, Vladimir Medinsky, asegura que las conversaciones han sido constructivas. Coincidiendo con el final de la reunión, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que para facilitar el diálogo disminuirá drásticamente los ataques en torno a Kiev y a Chernigov. Establecer un alto el fuego y la paz lo antes posible irá en beneficio de todos. Creemos que hemos entrado en un periodo en el que debemos obtener resultados concretos de las negociaciones. Mientras tanto, la guerra de desgaste continúa. Misiles rusos destruyeron el martes el edificio central de la administración regional de Mikolaiv. Hay al menos dos muertos y un número indeterminado de personas bajo los escombros. Según el Partido Oficial de Guerra de Moscú, sus fuerzas han destruido un depósito de combustible y varios drones. Los bombardeos continúan en múltiples frentes en contradicción con el anuncio que Rusia hizo el viernes sobre que concentraría efectivos en lo que llamaron liberar las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Las fuerzas ucranianas habrían recuperado el control en varias localidades cercanas a Kiev. El lunes arrebataron al ejército ruso la localidad de Trostyanets, en el noreste del país. Los combates dejaron un largo rastro de destrucción. La ofensiva rusa en Ucrania bajará radicalmente de intensidad en torno a Kiev y el norte del país. Lo hacemos para crear confianza en las negociaciones, explica el viceministro ruso de defensa. Es la consecuencia inmediata del primer encuentro de alto nivel entre rusos y ucranianos en tres semanas. Se han reunido en Estambul con la neutralidad de Ucrania como punto central. Y Kiev, aseguran sus emisarios, dice estar dispuesta a ser neutral, a renunciar a la OTAN y a las bases extranjeras a cambio de garantías de seguridad. Los negociadores ucranianos también ven posible un próximo encuentro Zelensky-Putin. Resultados concretos, pedía el anfitrión Erdogan al inicio de un encuentro que no será definitivo. Porque Moscú avisa de que, tarde o temprano, también tendrán que hablar con Estados Unidos. Las relaciones, dice el portavoz de Putin, no están rotas a pesar de que Biden ha llamado carnicero al presidente de Rusia. Putin hablará hoy por teléfono con el francés Emmanuel Macron. La línea París-Moscú nunca se ha cerrado. En el frente bélico, Ucrania dice haber recuperado el control de Irpin, puerta a Kiev en el noroeste de la capital. Y Rusia, por su parte, estaría ya a punto de hacerse con Mariupol. La conquista del gran puerto del Mar Dazov permitiría a Moscú iniciar el embolsamiento del ejército ucraniano en el Donbass, región en disputa y motor de la guerra. Rusia decidió reducir drásticamente la actividad militar en dirección a las ciudades de Kiev y Chernigov. Luego de las negociaciones que llevó a cabo en Turquía con Ucrania, nuestra corresponsal o de Díaz. Desde Moscú, nos amplía los detalles. Saludos, colegas. Gracias por el contacto. Rusia y Ucrania han completado la ronda de conversaciones cara a cara en la ciudad turca de Estambul, catalogada por el jefe de la delegación de Moscú, Vladimir Medinsky, como constructiva. Al cierre del encuentro en declaraciones a la prensa, el asistente presidencial refirió que Rusia ha dado dos pasos hacia la desescalada del conflicto en Ucrania, uno militar y otro político. Al respecto, el viceministro ruso de defensa Alexander Formin dijo en rueda de prensa que se ha tomado la decisión de reducir drásticamente la actividad militar en dirección a Kiev y Chernigov. Asimismo, Medinsky notificó que en relación al paso político tras el debate de fondo de hoy, acordaron y propusieron una solución según la cual es posible una reunión de los jefes de Estado al mismo tiempo que se rubrique el tratado por parte de los ministros de asuntos exteriores de ambos países. Por otra parte, manifestó que como parte del encuentro Moscú instó a Kiev a acatar el derecho internacional en su trato a los prisioneros de guerra y en ese sentido el funcionario notificó que la delegación de su país expresó una protesta en relación con recientes videos que evidencian las torturas sufridas por militares rusos tomados como rehenes en Ucrania. Al respecto, Medinsky aseguró que esta protesta fue aceptada por la parte ucraniana y han prometido tomar las medidas más duras si son los primeros en capturarlos. Asimismo, declaró que Rusia ha recibido propuestas escritas de Ucrania que confirman su intención de asumir un estatus neutral y no nuclear. Argumentó que estas propuestas se considerarán en un futuro próximo y serán presentadas al presidente Vladimir Putin para emitir una respuesta concreta por parte de Moscú. Bajo la condición de trabajar rápidamente en el tratado y encontrar un compromiso, la posibilidad de lograr la paz se volverá más cercana, enfatizó Medinsky. Desde que la operación militar de Rusia en Ucrania arrancó el pasado 24 de febrero, los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto armado solo han permitido avanzar en algunas cuestiones humanitarias, como la apertura de corredores seguros para evacuar a la población civil de las zonas de combate. Las negociaciones entre Moscú y Kiev se prolongan desde el pasado 28 de febrero. La última ronda presencial se celebró el 10 de marzo en la ciudad turca de Antalaya, donde se reunieron los ministros de exteriores de Rusia, Ucrania y Turquía. Nosotros seguiremos el curso de las negociaciones. Ahora devolvemos la señal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.